Estos son los 120 segundos del gato de la victoria al cuadro Deportivo Cali sobre Boyacá, Chicó. Partido que duró 45 minutos. Primero 45 minutos llegó el Deportivo Cali a través de Bercaicedo, que fue el jugador más destacado, hizo dos goles en esa primera parte. Tenga, tenga. Y de ahí en adelante, Deportivo Cali mucho más que Chicó, como tenía que ser en el papel, como se veía que iba a suceder en el papel. Y me encantó que en ese primer tiempo Deportivo Cali demostró eso. Somos más que el rival, tenemos mejor nómina que el rival, y entonces vamos a hacerle daño a ese rival y vamos a meterle una pela a ese rival. Hasta ahí, formidable. Contentísimo con Palavecino, como siempre, haciendo toques importantes de Bercaicedo, que hoy me encanta que haya aparecido con dos goles este jugador. Y ahí en adelante, en todas sus líneas, el Deportivo Cali muy cuajadito, muy tranquilo. Comienza la segunda parte y se hace una cantidad de cambios por parte 5 en total del profesor Alfredo Arias. Y en estas novedades, Deportivo Cali, pues hombre, entregó la pelota a Chicó. Chicó se acercó en varias oportunidades. Pudo haber quedado el juego 3-2, porque tuvo un par claras el equipo boyacense. Como también Deportivo Cali le pegó una en el palo, que pudo haber sido el 4-1 y otra Palavecino al final, que también pudo haber convertido un 5-1. Me inquieta es algo. Me inquieta es algo. Me inquieta es que el técnico Arias haga cambios y que esos cambios no le funcionen y no tomen la jerarquía del Deportivo Cali frente a Chicó. Si cambias 5 jugadores, casi medio equipo, pues la lógica es que lo que hiciste en la primera parte, que fueron 3, en la segunda, metas 1, metas 2, o por lo menos seas dueño de todo el partido. Seas dueño del terreno de juego. Porque para eso hiciste los cambios, pero eso no se dio. Deportivo Cali llega a 24 puntos, está muy poco de clasificar, anda bien en cuanto a puntuación el equipo verde y blanco. Y solamente me quiero quedar con eso, en que le ganó a Chicó y que hizo lo que tenía que hacer hoy en el estadio del cuadro verde y blanco. Lo importante es que está arriba en tabla de posiciones. Un abrazo. Dele, repite y comparte.